¿Y tú? ¿Te has mirado en el espejo? Piensa cuánto tiempo te cuesta presumir. Pues uno dirá, yo presumo porque estoy dos horas delante del espejo peinándome, o yo diez minutos, o yo quince, o a mí solamente tres. Pues yo te voy a decir realmente lo que te cuesta presumir. Presumir te cuesta tu libertad. Presumir te hace no ser tú. Presumir te hace ponerte una máscara, engañarte, llevarte hasta el límite de quitarte tu propia identidad. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que la gente no te quiera como eres. Porque tenemos miedo e inseguridades de mostrarnos como somos. El Señor hoy en el Evangelio le dice a los fariseos, no os fijéis en la belleza de las piedras. ¿Por qué? Porque esa va a pasar. Fíjate en la belleza del corazón, que es lo único que no pasa. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el que dirán, por las modas, por todas aquellas cosas que muchas veces nos dejan como diciendo, ¿qué? Pues son cosas que te van vaciando poco a poco, que te van minando. ¿Por qué? Porque tú sientes que no eres eso. Tú sientes que no te llena. Pídele al Señor la gracia, primero, de aceptarte como eres. Segundo, de mostrarle a los demás la riqueza que le ha puesto en ti. Porque Dios no juega a las cartas, Dios no se equivoca. El Señor te ha hecho como Él quería hacerte. Y tú tienes que encontrar esa riqueza en ti. Pídeselo al Señor y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.